¿Siempre es tan alegre? ¿Cómo te llamas tú? Gloria. Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo. Esa va a ser 127 kilos. Era un tipo enorme. ¿A mí? Pero, Susana. ¿Y estás separado o no estás separado? ¿Qué le puedo? Me da como miedo tener el control, esa boluda. No, mamá, de verdad. Déjame aquí. Si no, voy a llorar. Te voy a acompañar hasta la puerta. Te quiero mucho. Estoy trabajando. No me llames más. Ponte los pantalones. ¡Saca las manos, que no veo! Miriam. Miriam. No, no, no. Miriam. 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 ¡Gracias! Fique en el vídeo. Miriam. 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 Gracias por ver el video.